Y como lo hacéis, posiciones relativas de dos rectas, por sistema ¿Cómo? Vamos a ver, esto está muy bien, pero hay un truco, ¿vale? Es decir, yo te pongo 2X menos 3Y igual a 5 Y yo qué sé, 4X más Y igual a 2, me ha inventado, va a salir un número ronoso, pero da igual Yo en principio digo, mira, esto se va a cortar en un punto ¿Cómo lo sé? Yo mirándola, lo sé, ¿vale? Igual que cuando sale un sábado por la noche, yo miro una a ti y digo, esta cae ¿Vale? No Por supuesto, todo esto es un broma, porque como me escuchó un vector feminista No, no, vamos a ver, no era así Yo era el típico que era incapaz de entrarle a una tía O sea, no Pero tú sabes cómo es la gente Entonces yo lo resuelvo Y me va a dar un punto, que ya os digo que va a ser muy feo Pero es lo que hay Esta niña me la voy a comer yo cualquier día Y ya lo quedé, ¿vale? Se cortan en un punto Pero, ¿qué poder especial tengo yo? Que lo tengo ¿Vale? Que lo tengo ¿De verdad o solo para que se deje? No, no, de verdad, de verdad No, por reírme yo no me río de nadie Yo cuando digo las cosas yo lo en serio O sea, yo no tengo la suficiente entidad para reírme de nadie No, es imposible Para reírse de alguien hay que ser mejor Entonces ¿Cómo sé yo que esta recta y esta recta? Son paralelas Nada más mirándolas ¿Cómo? No, pero Tienen que coincidir los tres números ¿Vale? Tiene que ser que este entre este Sea igual que este entre este Y sea igual que este entre este Si es así es paralela ¿Paralelas? He dicho No, no Son coincidentes ¿Vale? No, 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 no No, no, no Perpendiculares no Coincidentes Son las mismas rectas Y para que sean paralelas Esto quiere decir que La recta esta es igual que esta Esto es un sistema compatible indeterminado Tiene infinitas soluciones Quiere decir Que son las mismas rectas No que sean paralelas Para que sean paralelas Yo me lo puedo inventar rápidamente Y vais a ver Que no tiene solución Si un sistema no tiene solución ¿Qué le pasa? Que no se cortan en ningún punto Y si dos rectas no se cortan en ningún punto Aquí pasa que Coinciden Estos dos Que al fin y al cabo Estos son los vectores directores De la recta 2 menos 3 No es el vector director Pero Casi Pero No coincide con esto Entonces cuando pasa esto Que son paralelas Es un sistema que no tiene solución Es decir Que las rectas no se cortan nunca Lo podría hacer Pero no tengo ganas Y ahora os voy a sacar el sitio Para que os inchéis Pero yo no necesito Hacer Todo esto Para darme cuenta Yo solo tengo que mirar Los coeficientes Los divido Que me da lo mismo en todo Son coincidentes Que me da lo mismo en todo en este No son paralelas Que me dan distinto en los tres Se cortan en un punto C'est un macho No se entiende No se entiende Que me da lo mismo en todo